Yo te cubriré Chicas, apurando, que se me pasa de moda la ropa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Larga los sándwiches, por favor Tenés todo el año para vagar Pero hoy te olvidaste, ¿no? Hoy se casa tu hermana ¡Mi cielo! Yo sé que es difícil lo que te está pasando Dios es sabio Dios no es sabio Si no yo no hubiese perdido el embarazo No es sabio Dijimos que no lo íbamos a repetir ¿Qué hacés, María? ¿Cómo no te reconocí? No te había... ¿Qué sigues hablando con Francisco? Escuchame, te metés en la ducha Y después le haces pasar el día más feliz de su vida A mi hermana o te cago a piñas No le hagas nada, María, boludo Le va a ser mal ¿Qué es este, boludo, que María está embarazada? ¿Lo viste a Walter? Walter Flores ¿Aceptás a María Viviani como legítima esposa? Acepto ¿Cómo salís a los ojos cerrados? Escuchame, no estás feliz de casarte Yo no sé, te conozco No me vas a ir a ver Vámonos de este pueblo de mierda Vámonos de acá No, no, pará, pará No da que tomes así Pará, estoy embarazada ¿Walter? ¿Qué haces? ¿Tengo que salir? ¿Encontrarse aquí abrazado con la novia del barrio? María, ¿qué pasa acá, che? No nos humilles de esta manera, nena ¿Qué pasa hoy acá? Hay una señal Que da luz a este hoy Y cuanto más Con un elenco de primeras figuras Historias para encontrarse con los demás Y uno mismo La celebración Av ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video.